Noticia Michoacán, pioneros en la información. Muy bien, buenas tardes. Me da gusto saludarlos a todos los que te siguen por este medio. Comentarte que 23 días arduos, difíciles, y difíciles en todos los sentidos, nunca se le dio mantenimiento, por ejemplo, a luminarias, nunca se le dio mantenimiento a calles, nunca se le dio mantenimiento a la presidencia municipal, nunca se le dio mantenimiento a la basura. Nuestros terrenos que se dicen que son del ayuntamiento, pues algunos que ya estaban cercados con malla ciclónica, ya no existe la malla ciclónica, no hay malla ciclónica. Bueno, es un tremendo caos. NM Noticias, pioneros en la información.